La tarde de este martes 22 de agosto se llevó a cabo el noveno foro de consulta para la elaboración de la Ley de Protección de los Elementos Culturales, Materiales e Inmateriales del Estado de Oaxaca en la cabecera municipal de Cuilapan de Guerrero. Este foro es impulsado por la diputada Xochitl Jazmín Velázquez Vázquez, en conjunto con las legisladoras Luisa Cortés García, Clelia Toledo Bernal, Reina Victoria Jiménez Cervantes y Césul Bolaños López. Xochitl Velázquez señaló que es importante proteger la identidad de nuestros pueblos ante el abuso y el plagio del que han sido objeto por parte de empresas tanto nacionales como internacionales, haciendo efectivo su derecho a recibir lo justo por la propiedad de la comunidad. Es importante darle a conocer a la ciudadanía qué es lo que se está haciendo en el Congreso del Estado para proteger los bienes del pueblo de Oaxaca. El día de hoy hubo una excelente participación de los ciudadanos de Cuilapan de Guerrero, donde por cierto expusieron su danza de la pluma. El día de hoy también se constituyó el primer comité para el seguimiento a esta ley. Si bien ya caminamos las ocho regiones, todavía faltan algunos lugares donde recorrer para que la ciudadanía participe y pues sean ellos los que nutran esta ley que se está creando. Ya que la ley se plasma, pero quienes nutren estas iniciativas, estas propuestas son precisamente los ciudadanos, participen en la creación de la ley de protección de los elementos culturales, materiales e inmateriales del Estado de Oaxaca. Con esta ley se pretende proteger la cultura, costumbres, artesanías, gastronomía e identidad de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro Estado. Porque le hace falta a nuestro Estado, por ejemplo, tener un catálogo de todo lo que tenemos en el tema material, en el tema inmaterial también, de toda nuestra cultura, para protegerla, porque vemos continuamente cómo se lleva el plagio de nuestros textiles, de la gastronomía, de la música, de varios temas. Entonces sí es importante que el Estado tenga todo lo de nuestro patrimonio para poder también defenderlo. En este caso, pero aquí en el Estado de Oaxaca, pues hace falta también proteger esa parte. Por eso nos unimos cinco diputados para impulsarla. Y ya el día de hoy aquí en Cuilapan de Guerrero es el noveno foro de la segunda vuelta que vamos a dar en las ocho regiones del Estado. Los vamos a estar invitando en los siguientes foros para que nos acompañen. Vamos a través de las redes sociales a hacer la invitación, en donde les vamos a indicar el lugar y la hora de los foros. Estos foros se vienen realizando en las ocho regiones de nuestra entidad y se continuarán realizando en una segunda etapa, recogiendo las opiniones y aportaciones de la ciudadanía oaxaqueña. Los foros son espacios de reflexión, son espacios de diálogo, son espacios que permiten la convivencia entre los poderes ejecutivos, legislativos, pero también con la sociedad, sobre la protección del patrimonio cultural material e inmaterial de nuestro Estado de Oaxaca. Es importante este foro porque busca reconciliar el trabajo que históricamente han venido desarrollando los artesanos con el derecho que tienen a vender los productos que ellos fabrican, pero sin que esto signifique que les afecte en su derecho colectivo. Estos elementos que ellos toman son significativos para las culturas indígenas porque representan su universo, representan su manera de ver el mundo, su cosmogonía, son elementos que les dan identidad. De igual forma, en este evento se constituyó el primer comité ciudadano para la comisión de evaluación y seguimiento del proyecto de ley de protección de los elementos culturales, materiales e inmateriales del Estado de Oaxaca de este municipio. Con información de Luis Rojano e imágenes de Alejandro Chiquete, MVM Digital.